Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. No se imaginan el inmenso placer de estar aquí y ahora compartiendo esta narrativa acerca de la Navidad. Soy Silvia Iris Pérez Mendoza y les saludo desde Tapachula, Chiapas, México. La narrativa que hoy les voy a hablar es breve. Es acerca de la magia de la Navidad. En México, como en todo el mundo, la magia de la Navidad se hace sentir desde el momento mismo en que llegan los colores, los colores, los sabores. La inmensa dicha, el júbilo, el abrazo, el sueño compartido. El arreglo de los árboles esperando la llegada de la Navidad. ¿Qué es la Navidad en México? Es la época en que hay reencuentros. Es la época de fe, de renovar, de renovarse cada día. De fortalecer los lazos familiares, de dejar atrás rencores, de ir y venir, subir y bajar. Ver los rostros de los niños felices y expectantes esperando su regalo navideño. Pero la magia de la Navidad es fecha. En México, todos los hogares celebran con mucha alegría, con entusiasmo, con pasión, esa fecha. Porque es época de reflexión, es época de renovar nuestra fe, es época de abrazarnos en un abrazo intenso. Pero esa magia, repito, está en pie. Yo deseo para todos ustedes, los que me ven y me escuchan, que esa magia sea tu mejor traje. Que la sonrisa de tu familia y tus seres queridos, sea tu mejor regalo, que la felicidad y la de los tuyos, son mis mejores deseos. No solo en esta Navidad, sino en cada momento, en cada instante de tu vivir.